Hola, espero que estén bien, en este vídeo voy a hablar cómo conseguir pavos gratis en Fornite, lo de la miniatura es real, bueno, para los que viven en una cueva Fornite, está haciendo una colaboración con 20 youtubers de Fornite por San Valentín y también está regalando pavos, esto también por el evento de amor y guerra que está por San Valentín también. ¿Y cómo puedo conseguir los pavos? Es que estoy pobre. Realmente me importa un comino que estés pobre, pero te puedo mostrar cómo participar, ahora les estoy dejando un vídeo que grabé en la página de Epic mostrando cómo participar y a qué creadores van a poder ayudar para conseguir los pavos. Como pueden ver ahí están los pasos para participar en este evento. Y dice que los 3 mejores equipos van a poder reclamar unos ricos y hermosos pavos. Y ahora van a poder ver a los creadores de contenido de Fornite que van a estar participando, realmente no sé si ya están todos los equipos completos, en caso de que ya lo esté en este vídeo va a ser bombardeado a dislikes, esto me pasa por llegar tarde, bueno no importa. ¡Gracias! Este evento ¿Hasta cuándo va a durar? Hasta donde yo tengo entendido dura desde el 7 de febrero hasta el 15 de febrero, dos días después llegué, bien, para tu información mi amigo, este evento va a estar disponible para todas las plataformas, no como otros. Cierto, si no viste mi vídeo pasado, hablo sobre cómo conseguir la skin tango, así que si quieres saber te dejo el vídeo en la descripción. Bueno en resumen, el evento dura desde el 7 de febrero hasta el 15 de febrero, y para conseguir los pavos vamos a tener que completar desafíos o misiones para poder hacer que tu equipo quede en la posición más alta, por cierto que casi me olvido, los pavos van a estar regalándose a todos los miembros de alguno de los equipos que quedó entre los 3 primeros, si no me equivoco van a estar dando 500 pavos a los miembros del equipo que quede primero, 400 al segundo y 300 al tercero. Bueno, hasta acá el vídeo de hoy, si te sirvió aunque sea de algo, deja tu like y suscríbete porque voy a seguir trayendo vídeos de información de Fortnite, voy a tratar de no llegar tan tarde, así que bueno, chao.